Bienvenidos a Radio Cósmica, mi nombre es Alex Azul y yo soy Beca y esta noche estarás con nosotros en este pequeño podcast donde estaremos hablando de cosas muy interesantes el día de hoy con toda esta situación que se viene de Día de Muertos, Halloween, no sé, ¿tú qué celebras más, el Halloween o el Día de Muertos? Totalmente, o sea, sí creo en las brujas, pero pues yo soy más de las celebraciones mexicanas. ¿Te sientes mamá coco o un pedo así? Algo así, fíjate que ya tengo las canas. Pues sí, pues no, yo soy más como de Halloween esto de los fantasmas, los monstruos, Freddy Krueger, Jason, eso está más chido, bueno, a mí me late más, un poco más de gore, ¿no? Y hablando de gore, pues el día de hoy tenemos también recomendaciones de algunas películas que hemos visto y todo esto con temática chida de pues Halloween Día de Muertos, no sé, lo que tú celebres. Bienvenido a Radio Cósmica. Ya se viene Día de Muertos, Halloween, no sé lo que celebren, a mí me gusta más el Halloween, a Bequita le gusta más el Día de Muertos y vamos a empezar a platicar de una película muy buena que creo que es un clásico de las películas que tienes que ver, que es pues El Exorcista, ¿no? De cajón, siempre. Siempre, ¿no? Esta chica que pues ya jamás hizo otra película más que Exorcista 2, creo. Ya murió. Y valió madre, ¿no? Y ya se murió. Linda Blair se llamaba, aunque como dato curioso, Linda Blair salió en Corea en alguna revista de Playboy. No recuerdo si era de Playboy, una onda así, pero sí era como de esas revistas para otros. Imagínate acá viéndole su cuerpo y de repente su carita. Ah, no, 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 no. Flashbacks. No sé, estaría súper raro eso. No, sí, estaría horrible. Y pues creo que otra de las buenas películas así de espantos, no sé, podrían ser como estas de espíritus. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Qué? Híjole. Yo de eso, de lo del Exorcista, es un tema muy fuerte para mí, la verdad. O sea, son como cositas que se te quedan grabadas, ¿no? Digo, yo, es más, la del Exorcista yo ni la vi completa. No manches. Vomitó la morra y me vomité yo, así de fácil. Mira, es que hay unas escenas bastante explícitas en esa película. O sea, raras, ¿no? Raras. Pero yo creo que la que me marcó a mí fue la del Exorcismo de Milibus. La que se supone que es la versión real, ¿no? De la Exorcista. Sí, sí, sí. Esta morra, o sea, de verdad. Yo no sé por qué me gusta hacerme daño. O sea, de verdad. Yo la vi por primera vez y, ah, sí, normal. Ándale, a las 3 de la mañana ya andaba yo. Se me va a caer el vaso de agua. No sé, como que sí era como de, ay. Yo voy a llegar del chanque. Sí, como que siempre tuve eso de, de, de Milibus, ¿no? Como que siempre me marcó totalmente. Y, de hecho, ya que tocamos el tema, quiero comentarte, quiero comentarles a todos que, este, en alguna ocasión tuve un acercamiento con una posesión demoníaca. Hasta la fecha, no sé qué pasó. Pero bueno, yo nada más puedo contarles lo que estaba pasando en ese momento. Y ya, pues, cada quien que juzgue, ¿no? Si estoy cotorreando, si no. Una vez, estaba yo en una fiesta con unos amigos, ¿no? Uno de mis amigos, vamos a ponerle Juanito. Juanito dice, wey, estoy bien enojado, le quiero pegar a tal mordos. ¿Por? ¿Qué pedo contigo? Y luego una morda. Paso, se baja, y un vato que está punchadísimo, de esos vatos que los ves y dices, hola. Este, un vato así, lo tacleo, y ya todos, no, cálmate, cálmate, Juanito, ¿qué te está pasando? No, normal. Los sentamos en una banquita todos, ahí como que, ya sabes, las anécdotas después de la peda, ¿no? De cuando ya se van a ir a dormir, para recordar lo que hiciste hace una hora. Pasa, este, estábamos ahí en la banqueta, y de repente volteó a ver a Juanito, que tenía su cara roja, sus venas así saltadas, horribles. Tenía una mirada perdida, no sé cómo explicártelo, o sea, era raro, su vibra era rara. Y entonces, lo acostamos y todo, y de repente se le empiezan a voltear los ojos al vato, ¿no? O sea, qué pedo. Y pues, como que fue lo más lógico, yo creo. Este, no, pues le estaban dando una competencia alcohólica. Ah, no, yo dije, no, es bien lógico que le pide los ojos. Sí, ¿no? Hay banda que sí, ya ves a los de TikTok, voltean los ojos, una morda un día volteó los ojos así, ya no los puedo regresar en sí, de verdad. Y yo estaba como de, uy, nunca quiero hacer eso. Pero quiero intentarlo. No, no, no. Y entonces, pues ya, ¿no? Este, le empecé a decir a su hermana, no, ¿qué tal si le están dando una competencia alcohólica y todo? No, pues, mis amigos, no, pues, falta con una lechita, se le baja. Bueno, va. Ahí van por su lechita y se le empieza a tragar el perro. Y ya. Pase de la nada, así se levanta como zombie. Ahorita vengo, chicos, voy a dar una vuelta y todo. Bye. Bueno, bye. Pero yo no. Y le dije a un amigo, vamos a ponerle Tito a ese amigo. Le dije, oye, Tito, este, es que fíjate que el Juanito me está sacando mucho de onda y no quiero que le pase nada. Le digo, ¿puedes acompañarlo? A ver a dónde va o así. Ah, Simón, beca, tú no te preocupes. Yo ahorita hasta regreso. Va. El Tito se agarra a dos vatos y se van con él. Mientras, yo estaba así como, ¿de qué está pasando, no? Así como que todavía pensando en qué sucedería. Y de repente, como a los 20 minutos, 15 minutos, regresan estos vatos. Y el Tito pálido, pálido, pálido. Y el Juanito está atrás, así como, como bien enojado con la vida. Como cuando te va mal y agachas la cabeza y te vas así con los puños cerrados, bien enojado, haciendo berrincha. Y llega el Tito y me dice, beca, tengo que contarte algo. No sé qué fue lo que pasó, pero tienes que saberlo. Y yo le dije, a ver, a ver, échamela. O sea, me empieza a contar. No, pues es que sabes qué pasa, que este, que este vato llegó hasta un río. Por donde estábamos en ese momento hay como un río así, un canal feo. Y está tétrico el lugar, o sea, de verdad, ver los árboles y está horrible. Y entonces dice, se paró en un árbol que tenía un agujero y estaba súper raro. Entonces yo le empecé a decir, cámara, Juanito, ya vámonos, que la beca anda bien preocupada por ti, que tú con tus mamás, ya vámonos. Y el otro, estaba susurrando cosas ahí al árbol, ¿no? ¿Quién sabe? Y ya, entonces, este vato se le va a acercar y cuando lo va a agarrar se voltea bien enlojado y le dice, no me toques o vas a tener consecuencias. Pero dice que cuando lo vio, la misma cara que te comentaba hace rato. Las venas saltadas, así, la cara roja, no sé, horrible. Y entonces este vato se sacó de onda y le dijo, ya, oí cámara. Y dijo, ah, ¿no me creen? Volteen a ver atrás, a ver si es cierto, ¿no? Dice que así, ¿no? Como de película, voltean los tres al mismo tiempo, así como lentamente. Y vieron que entre las hojas había una sombra rara. No era un humano, pero pues era algo rarito ahí. Entonces pues Tito, con todo el miedo de su corazón, agarró a Juanito y le dijo, vámonos. Entonces se vinieron, llegan conmigo. Yo ya estaba súper sacadísima de onda, yo no sabía qué estaba sucediendo. Real. Me empecé a pedir de todo, si en eso llega una amiga. Una amiga que es de esas amigas que tú tienes que tener en tu lista de amigos, ¿sabes? De esas que son medio... Es que te cuento unas historias que, bueno, te parecen increíbles. Vamos a ponerle Matilda. Llega Matilda, empieza a platicar y todo. Le digo, oye, ¿qué crees que pasó esto y esto y esto y esto? Y le digo, tú que eres cristiana. ¿Qué onda? ¿Tú qué crees que sea? Y que me la suelta así. Oye, ¿has pensado en que es una posesión demoníaca y yo? No. ¿No? ¿Por qué? Pues no lo sé, dice, pero lo podemos averiguar. Y ya me jalo al Tito y a la Matilda, ¿no? Estábamos como a unos 5 metros de distancia. ¿De este Juanito? Ajá, más o menos. Y llega y me dice, pero para saber qué está pasando tenemos que decirlo mentalmente. O sea, tampoco es como que se la dejamos caer así, ¿no? Y ya, sacamos el celular y empezamos a buscar la oración. Creo que es Salmo 91, 95. No recuerdo, pero es algo así para alejar. Gente demoníaca. Y lo empezamos a leer mentalmente los tres, Tito, Matilda y yo. Ahí estamos. Y estábamos con la cabeza agachados y de repente escuchamos que viene ese güey así, enojadísimo, por el tono de voz. ¡Cállense, pendejos! ¡No saben lo que están diciendo! Iba sobres de Matilda. O sea, real. Seis personas lo pudieron detener y aún así se les afaba. Lo pudieron tranquilizar. En ese momento, yo expliqué. Fue cuando me quebré y... De por sí soy bien marica, ¿no? Yo con conos desconocidas, yo no me meto. Entonces, pues yo me saqué mucho de onda y dije, no, pues ya me voy a dormir. Yo creo que hasta la peda se me bajó en ese momento. Ya me estaba despidiendo otra vez de todos y se me acerca su hermana de Juanito. Oye, Beca, es que el Juanito quiere hablar contigo. Y yo dije, ¿por? ¿Para qué? O sea, ¿ya después de todo ese padre que lo calmaron? O sea, sí, ya lo había enfermado. Y este, me dice, pues no sé, pero quiero hablar contigo. Le digo, ya está tranquilo. Sí. Ok. Pues entonces voy. Voy. Estábamos Matilda, Tito, yo, y los otros dos vatos con los que se fue Tito. Y uno de esos vatos me dice, oh, Beca, yo soy chamán. Yo, este, acá, traíte una veladora. Voy a ir, o sea, con peo, traía mi tonallita. ¿Qué voy a traer una veladora? Y este, ya, ¿no? Este, me dice, no, pues agarra este dije. Me dio un dije que tiene imágenes religiosas, ¿no? Tiene la Virgen de Guadalupe, a San Charvet, a San Benito. Y me lo da. Entonces me dice, agárralo. Yo tenía agarrado de la mano al chamán y a Tito. Y tenía el dije entre las manos del chamán y yo. Y en eso, todo solo. Y raro, raro porque es un lugar muy transitado. Y más en un fin de semana donde hay peda y había una fiesta ahí, o sea. ¿Por qué estaba solo? Y se empezó a sentir un frío, pero horrible, horrible. De esos fríos que te secan el alma. Ah, no es cierto. Ah, no se sacan el alma. Pero sí, 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 estaba muy feo el frío. Y de repente empieza a hablar este vato. Y no con su voz normal. Ese vato estaba acostado con su hermana. Yo estaba a unos metros ahí. Y empieza a hablar. Neta, no sé si lo vayan a creer o no. Yo escuché dos voces. Dos voces ahí. Como, hola, y abajo, hola. Así. No, horrible. Hasta se me erizó la piel. Por 12. No, man. Sí, real, o sea, pasó. Y no, pues yo estaba, yo estaba llorando. Yo estaba fatal. O sea, mis chakras estaban por todos lados volando. Yo estaba en una etapa fatal de mí. Entonces, este, pues ya empieza a hablar. Y me llama por mis dos nombres. Era una amistad que tenía de hace poquito. ¿Cómo sabía mi otro nombre? Nunca lo había mencionado. Todos me conocen por beca. Entonces, yo dije, ok, este, eso está raro. Y me dijo, tú sabes quién te está buscando. Y tú sabes quién te va a encontrar. En ese momento de mi vida yo tenía problemas con una tía que es buja. Pero es otra historia. Y, pues, yo sé que se refería a ella. Totalmente. Y me dijo, te está buscando. Y ella me mandó por ti. Y yo, no lo sé. Pero ¿de dónde sacas esa voz? Qué vocesota. Y, este, y pues yo estaba callada, ¿no? Fría, normal, así como que, ah. Estaba tiesa. Estaba con la pose de, uy, quieto. Bien agarrada del chamán y de Tito. Sí, no, no, estaba súper quieta. Y de repente, me empieza a decir, te voy a llevar. No va a ser hoy. Tal vez no mañana. Pero en algún momento, no vas a poder más. Y te vamos a llevar. Y yo, hora. ¿A dónde o qué? Dígame, para llevar varo. Porque luego ya ves que sale bien caro el paso. Y luego tienes que llevar caminecino. Porque si no te asaltan. Y, pues, ya viene. Tienes varo joven. Ya, o qué sé. Si no. Ya cooperé, ya cooperé. Ah, pues, si no, balazo. Y, pues, ¿para qué quieres? Son bien sanguinarias. Bueno, y luego. Bueno. ¿Pasa todo eso? Y, pues, yo me quedé fría. Y, de repente, me dice, ¿sientes ese frío? Que está recorriendo por tu pierna. Neta, neta, neta. No sé si fue porque me malcripió. Yo empecé a sentir un frío. Así como cuando te agarran la pierna. Así como que sentí como que entraba por mi pierna y recorría todo mi cuerpo. Y me puse a temblar horrible. Y me dijo, eso es miedo. Y nunca vas a poder correr. No, hombre. Yo ya estaba. Adiós. Me lleva mi mamá. Corre. Sí, no. Yo ya estaba fatal. Y entonces, sale Super Matilda al rescate. Se cubre con su manto de Jesús. Y se empezaron a decir cosas. No recuerdo muy bien qué. Porque ya tiene algunos años que sucedió. Se empezaron a decir cosas. Y este vato, yo que sé para un religioso. Yo no sé por qué se puso a insultar a Dios. O sea, no era tan fanático. Pero pues sí, ¿no? Tiene que haber un respeto. No, pues este vato empezó a decir. Y a decir, y a decir, y a decir. Después de que se pelearon como unos 10 minutos. Para esto ya era como las 11.50, yo creo, de la noche. Se quedaron ahí peleando un rato. De repente todo se quedó en silencio. Y Tito me estaba apretando. Y me dijo, no, 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 no. No te agüiste. Yo estoy contigo. Y que no sé qué. Y yo de que es como el. Tienes razón. Estoy aquí cubierta por el chamán y el Tito. No, y diga tú la Matilda. No, hombre, ya. Entonces Matilda me dice. Vamos a decir una oración para que te tranquilices. Yo creo que ese día. Yo sí estuvo presente en mí. O sea, de verdad. Ahorita ya lo cuento tranquila y todo. Y a pesar me sigue dando. O sea, se me sigue guisando la piel de recordar tantas cosas, ¿no? De corta ya lo cuento y me río. Pero eso yo estaba chillando. O sea, yo estaba muriendo de miedo. Te habías hecho pipí tres veces. Sí, no, no, total. A lo mejor eso era lo frío que sentí hasta que lo piense. Me salió frío. Soy frío. Bueno, pasa todo eso y ya, ¿no? De repente, así. De veras, se escuchó como un... Y se para este vato, pero así, así como... Como muñequito, así. Como el under taker. Como cuando acuestas todos los sillones del carro y le javas la palanquita, así se paró, así. Todo recto. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Así, te lo juro, con la voz normal. Y todos. ¿Qué tenía el alcohol? Y de repente... ¿Qué le dio a tomar al bebé? Sí, no, estuvo súper raro, de verdad. Y de repente se para y... No, 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 vámonos, le dice a su hermana. Ya vámonos, que mi mamá ya va a llegar y nos va a cagar y que no sé qué. Se paran rapidísimo y se va a despedir de mí. O sea, él se va a despedir de mí. O sea, se acerca y yo me hago para atrás, ¿no? Y le digo, no, espérate. Todavía no había sana distancia. ¿Cómo hubiera querido que existiera en ese momento? Esa no distancia, cariño. No, le digo, espérate. Y me dice, ¿por qué, Beca? ¿Por qué estás enojada conmigo y yo? O sea, ¿sabes lo qué? O te cuento. O sea, no pasó nada. Se fue el vato y todos nos quedamos en shock, ¿sabes? O sea, ya de repente como que nos soltamos y el chamán me dijo, oye, pues quédate con ese dije. Te va a proteger de todas las cosas. Y me dijo, espero que te sirva, te lo doy con mucho amor. Y le dije, muchas gracias. Hasta la fecha yo tengo ese dije. Creo que te lo he mostrado, ¿no? Sí, varias veces. Un par de veces. Bueno, pues tengo ese dije y tenía cinco. Pero ahorita ya nada más tiene dos. Casi siempre que me pasa algo, desaparece uno. No, mamá. Así de la nada. Sí, sí. Y yo cuando le recuerdo esta historia a Juanito, no sé si se hace güey o de verdad no se acuerda de nada. Neta, o sea, si te sigue diciendo, no, pues no sé qué pasó. No sé qué pasó. O sea, porque después de eso sucedieron más cosas. O sea, eso fue como que el inicio de unos meses terroríficos con insomnio, viendo cosas horribles. O sea, como, no sé, de verdad, de verdad. Y pues no sé todavía qué haya pasado. No sé si de verdad estaba muy pedo que pudo hacer dos voces en una. Era un maestrazo. No sé. No sé bien qué sucedió. Ajá. Pero de verdad, y no puedo olvidar su cara. O sea, la tengo presente aquí. Y sigo siendo su amiga, obviamente, ¿no? Ya como que dejamos en el pasado eso. Pero de verdad yo vuelvo a recordar esa historia y es como si la estuviera viviendo. Pero pues no sé qué opinen. No sé qué piensen acerca de esta historia. No sé. Está como bien intensa. Es de mis favoritas. Es que, mira, es como. Es como. Son historias. Son momentos, ¿no? Que te rompen como. Dices, no manches, sí te hacen dudar. Sí te hacen como. Sí creo. Sí creo o no creo. No sé. Todos. Y yo creo que todo el mundo también ha tenido una historia, ¿sí? O sea, creo que a todos nos ha pasado. O le han contado. No, es que a este güey le pasó esto y esto y esto. Porque igual, hablando del tema. Ya que sacamos las experiencias paranormales. Este. Yo creo que de las. Me ha pasado varias cosas. Igual tengo como esta habilidad. Sí, ya de. Pues de sentir. Más que de ver cosas. Como de sentir que algo va a pasar, ¿no? Como que este instinto. Un presentimiento. Sí, ¿no? Horrible. Y sí me han tocado ver varias cosas. De hecho, siempre en Día de Brujas. Eximilmente el día 31 de octubre. Siempre me pasa algo bien cabrón. O sea. Está, está muy raro. Ya veremos qué te pasa en este. Sí, no. Ya todos hacemos las apuestas. De hecho. Pues yo creo que. Este es como la. El top de mi top 3, güey. La número 2. De cosas paranormales. De hecho. Fue una ocasión. Estaba yo en mi casa. Estaba con mi abuelita. Antes de lo que le pasó. Y este. Y de repente habla mi tía por teléfono. Mi tía vive como unos. Caminando unos 20 minutos. Yo creo. En ese tiempo. Pues yo manejaba mi motoneta. Y este. Y habla mi tía. Y de repente empieza. No. Pásame a tu abuela. Pásame a tu abuela. Pero gritando con una voz así súper desesperada. Dije. Wow. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces ya le paso el teléfono a la abuela. La abuela en cuanto la escucha. Me dice. Vete por la motocicleta. Te espero aquí abajo. Mi abuela jamás se subía a la moto. O sea. A mí te le da como miedo subirse a la moto. Pero en ese momento me dijo. Tráetela. Me voy contigo. Pum pum. Se sube yo así como manejando con precaución. Y todo. Y me dice. No. Métale. Tienes 3 minutos para llegar. Chinga su madre. No. Y ahí voy. Pum. Llegamos como en 5 minutos. Súper rápido. Ya me bajo de la moto. Le ayudo a bajar a mi abuelita. Y me dice mi abuelita. A partir de este momento. Y esta fue como. Oh. Esto es como lo que me explotó la mente. ¿Sabes? Porque me dice mi abuela. A partir de este momento. Todo lo que veas. Es real. Y está pasando. Pero no te asustes. No te pueden hacer nada. Y así. ¿Qué te esperas? O sea. Tú puedes esperar cualquier cosa. Yo no entraba. Bye. Deja. Dije tú que. Algo paranormal. O sea. No sé. Te puedes estar enfrentando un asalto. O sea. Algo. Pues algo feo. ¿No? O no sé. Estaban peleando. No sé. Cualquier cosa. Entonces dije. Bye. Está bien. Córrele. Y me da las llaves de la cabeza. Ya corro. Abro la puerta. En cuanto a la puerta. Mi tía está en el sillón. Gritando. Señalando. Hacia el cuarto. Por decirlo así. Hacia el comedor. Más o menos. Y en posición fetal. O sea. En eso yo entro. Y te lo juro. Volteo hacia donde está señalando. Y veo como sale volando. Unos recortes. Como de ositos de peluche. Que tenía en un estante. O sea. Cuando se queden. Van hacia abajo. O sea. No tienen que salir. No tienen que atravesar. Y pues. ¿Qué pido? ¿No? O sea. Veo que atraviesa esa cosa. Entonces. Me volteo con mi tía. Voy. Le abrazo. Y digo. No pasa nada. Tranquila. Todo está bien. Que no sé qué. O sea. Pero tú ya estabas consciente de lo que estaba pasando. Pues es que no. No sabía lo que estaba pasando. Yo nada más vi volar esa cosa. O sea. Ni siquiera me asusté. Pero sí. Fue así como que. What? ¿Qué? O sea. ¿Por qué mi tía está en este estado? ¿No? Ya llego. El abrazo. Lo intento calmar. Llega mi abuela. Y este. Para esto mi tía tenía casi todas las luces apagadas. Nada más estaba con la. La luz de la sala. Y la de la televisión. Pero la del comedor. La de la cocina. La del baño. La de. La de los cuartos. Estaban apagadas. Entonces. En eso ya entra mi abuela. Me dice. ¿Sabes qué? Ve a este. A prender todas las luces de la casa. ¿No? Y no te preocupes. No pasa nada. Aquí voy a estar. Que no sé qué. Ok. 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 Pues bueno. Voy al comedor. Enciendo la luz. Nada más veo el desorden que había. ¿No? O sea. ¿Quién sabe? ¿No? Me paso a la cocina. Pues no. No había como nada raro. Entro al baño. Prendo la luz. Y de ahí. Me meto al cuarto de mis primos. Perdón. En el cuarto de mis primos. Ellos tenían una lámpara hasta el fondo del cuarto. O sea. Tenías que entrar toda oscura. Llegabas y prendías el foco. Entro. Y te lo juro. La temperatura bajó. Bien cabrón. Bien cabrón. Como que. Oh. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Inca? Ya agarro. Prendo la luz. Y ya ¿no? O sea. No pasa nada. Me regreso. Entro al cuarto de mi tía. Y te lo juro. O sea. La obscuridad era muy muy profunda. O sea. Me metías la mano. Y desaparecía tu mano. Era así como. Qué pedo ¿no? Yo obviamente. Hasta ese momento. Yo no era como tan. Creyente de estos desmadres ¿no? Pero aparte de esa experiencia. Fue así como que. ¿Te puso duda? Sí. Pues la verdad es que sí. Entonces. Pues meto la mano. Y quiero prender la luz. Y dije. Chale. Pues no le alcanzo. Entonces doy un paso hacia adelante. Metiéndome hacia el cuarto. Y te lo juro. Algo me aventó hacia atrás. Así como. ¿Qué pedo? Y me volteo a ver a mi abuela. Mi abuela me estaba viendo. Y ella con la cabeza asiente. O sea. Como mandándome ese mensaje de. Sí. Sí pasó. Sí es real. Pero tú tranquilo. No pasa nada. Mira. Sentí un escalofrío aquí atrás. Te lo juro. Es como. No manches. Y de repente. Pues ya me armó de valor. Meto la mano. Prendo la luz. Y mi tía tiene. Pues la cómoda de la cama. Y un espejo enorme. Larguísimo. Veo cómo pasa alguien corriendo. Fuck. De la cabecera de mi tía. Hacia la salida del cuarto. Pero pues yo estaba en la entrada o salida. ¿No? O sea. Tenía que chocar conmigo. Sí. Sí. Entonces dije. No. Sabes que este cabrón se metió al clóset. Entonces. Agarro. Abro. Pues el clóset. Buscando al ladrón. O sea. Yo seguía con la idea de que no manches. Se metió alguien a robar. ¿No? Entonces. Jalo. Jalo. Abro el clóset. Pues no había nadie. ¿No? Entonces me quedé así como. ¿Qué pedo? Me salgo del cuarto. Me ve mi abuela. Ya estaba ahí conmigo. Y estaba rezando. Y ya sé. ¿Uuuh? ¿O qué? Dije. No. ¿Sabes qué? Pues vámonos. Mi tía se va en un taxi. Con mi abuela. Se va con nosotros a la casa. Y ya pasó el tiempo. Mi tía todavía se quedó a vivir con nosotros. Como 15 días después de eso. O sea. Fue como. Como muy impactante. Y de hecho. Se lo pregunta. Si no te habla como del tema. Después de. Pues de que pasó eso. Como a los meses. Me puse a investigar. Que había pasado. Y resulta. Que en la casa de arriba. Donde ya vive. Antes había unos santeros. Uno. No. Uno satánico. Una. Una. Una así. Una seca. Mal pedo. ¿No? Bueno. No somos mal pedo. Pero. O sea. Que tienen la fama. De que hacen ese tipo de cosas. Y pues dicen que. Los metieron como a la cárcel. Porque. Pues esos menes. Habían matado a un niño. Ahí. En uno de esos. En ese. En ese departamento. Entonces los agarraron. Y los metieron a la cárcel. Y fue así. Dude. Que pedo. Y entonces. Se supone. Que ya. Investigando un poquito. Pues resulta. Que ya vive exactamente. Abajo de. De donde pasó este desmadre. Y pues sí. O sea. La casa se supone. O lo que dice mi mamá. Que. Pues la tienen que medicir. Cada seis. Seis. Tres meses. Tres y seis meses. Porque. Se presenté otra vez. El Johnny. ¿No? Porque hasta le pusimos nombre de cariño. El fantasma. El Johnny. El Johnny. Pero sí. Eso es como. Eso es mi top dos. Es como. No mamá. Imagínate. Ahorita que me estás contando. Imagínate. Lo que le dijo tu tía al teléfono. A tu abuela. Para que tu abuela dijera. Sí es cierto. Vamos. Sí. Vámonos. O sea. Yo pienso que las personas que son mayores. Que nosotros. Tienen mucha sabiduría. Pero también existen muchas supersticiones. Yo soy supersticiosa. Yo creo en todo. Porque yo he visto cosas. Y aunque no las hubiera visto. Yo creo. Aún así. Entonces imagínate. Imagínate la magnitud del pensamiento que tuvo tu abuelo para decirte. Vámonos ya. O sea. ¿En qué euforia entró? Como para decirte. Vámonos a la moto. Es que estaba súper desesperado. O sea. Yo recuerdo la llamada. Que era. Que era como. Que no me veía. Ya. O sea. Pásame. Era como. Me vengan. O sea. Ya. Estén aquí. Fue así como. No sé. Por eso te digo. Yo imaginé lo peor. Y. Pues como la historia más. Macabra. Bueno. La segunda. No lo sé. Pero yo siempre me he puesto a pensar en algo así. ¿Sabes? En la casa de mi abuela. Pasan muchas cosas. Pero yo siempre me he puesto a pensar en. ¿Qué pasaría? Si un día veo algo. Bueno. No he visto cosas. Pero no puedo con. Con. Mi adrenalina. Y me salgo a la calle. Vivo en una colina súper peligrosa. Entonces. No sé. Imagínate. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasará por la mente de las personas? ¿Creen que de verdad saliéndose de un lugar donde hay energías. Pues oscuras. Por así decirlo. ¿Se salven? ¿O crees que tengan el poder para seguirte? Para estar contigo? Pues no sé. Es que. Pues las energías. Ya que nos ponemos metafísicos. Hablando de la metafísica. Hablando de la metafísica. Amo a la metafísica también. No. O sea. Las energías de que se te pegan. Se te pegan. O sea. Es como. Es como un imán. ¿No? Supongo que es como el principio de atracción. La ley de atracción. ¿Alguno la has escuchado? Sí. ¿La has escuchado? Coméntalo. Sí. Bastante. No sabes a cuántos exes atrae. No. De verdad. A toda la lista. Sí. De verdad. No. O sea. Es como esta situación. Entonces. Igual. En alguna ocasión. Esto es como de las más sub. En alguna ocasión. Esta misma tía. Años. Muchos años después. Se enfermó. Y tuvieron que hacerle una operación. Entonces. Pues sí le abrieron todo. Todo el abdomen. Le sacaron como un acero. Una onda así. El chiste es que. Una de esas noches. Me tocó irle a cuidar. Toda la noche. Ahí al hospital. Y este. Recuerdo que. En una ocasión. Como a las 3 de la mañana. Agarré. Me levanté. Me fui al baño. Y justamente. O sea. Voy saliendo de. Pues del baño público. Y pasa. Pues los enfermeros. Con alguien tapado. Todo el cuerpo. ¿No? Y dije. Ay. O sea. Está muerto. Sí. Está muerto. Entonces. No sé. Estuvo como raro. Porque se le cayó. Como la sabana que traía. Y. Y. No sé. Nos vimos. O sea. Fue un contacto. O sea. No quiero. No quiero hacer contacto visual. ¿Sabes? Pero. Pero. Pues me gané el morbo. Y contacto visual con el. Con el muertito. ¿No? Entonces. Fue así como que. Uy. Y pasó. Te lo juro. Como. Cuatro noches. Pesadillas bien horribles. Que me llevaban como. No. Pero eran como sueños. O sea. Que me restaban como. O. Y cosas así. Es como que. O que me jalaban los pies. ¿No? Esta sensación de que. Sientes como que te caes. Que se supone que es porque tu cuerpo deja respirar. Pero pues. Si estamos como en esa una. Pues también es como. De los fantasmas. También se me subió el muerto y cosas así. Entonces era como mucho estrés. No sé. Y ya. Mi sacrosanta madre. Porque mi mamá es como. Súper religiosa. Eh. Me llevó con esa esa parte. Que me. Leyeron los salmos. Y que me curara de espanto. Y no sé que tantas madres. Y a partir de eso. Pues como que se. ¿A poco los sacerdotes curan de espanto? Yo he ido con santeros y con brujas. Tenle los salmos. Bueno. Es que. Le dicen como leer los salmos. Sí. Literal. O sea. Esos güeyes se arrodillan ante ti. Y te empiezan a leer. Un salmo. Un salmo de esos. Para orientar como la sinergia. Y pues. Quien tiene su fe. Digo. A mí no funcionó. Hay otros que no les funcionan. Hay otros que no pueden ser nada. Pues loco. Es sugestión. Puede ser. Pero pues. Funcionó. De que funcionó. Funcionó. Deje de tener pesadillas. O sea. Yo ya no sé si existe la sugestión. O sea. Que no los fantasmas. Pero no los fantasmas. Imagínate eso. Pues está. Está muy. Está muy interesante. Todo eso que te sucedió. Pero. Bueno. Hablando de lo del cadáver que viste. Pues es que. Energías. Volvemos a lo mismo. Todavía no abandonan el cuerpo. Y pues quizás te quiso decir algo a través de los sueños. O tú lo interpretaste de esa forma. Es que todo eso. Yo creo que sí. Ha de ser. Tenemos que hablar. De los viajes astrales. Pues sí. Aprovechando. Aprovechando. ¿Por qué no? No sé. Si tú quieras. Pues es que. Realmente yo lo he intentado. O sea. De esto. Hay como algunos especiales. En YouTube. Aprovechen. Aprovechen. Donde te ponen como. Relajación astral. Frecuencia. No sé qué. 1953 mil. Frecuencia que solo escuchan los viajes. No sé. Hay videos como muy raros en YouTube. Y en alguno de los momentos. A los que no me conocen. Tengo yo a veces. Como a taquillos de tres. O cosas así. Entonces. Busco como. Cosas que relajarme. Algo para mí. ¿No? Entonces. Empecé como a escuchar estas madres. Y en algún momento. Llegué a intentar uno que decía. Vidas pasadas. Wow. Yo también lo hice. Te lo juro que yo lo hice. Bueno. Cuéntame. Cuéntame. Ahí te va la victoria. ¿No? Entonces. Empieza a escuchar. Y dice. Como esta madre. Y ya sabes que es. No. Acaza. Tente. Una porción cómoda. Y relájate. Respira profundo. ¿No? Respira profundo. Que no sé qué. Que no sé cuándo. ¿No? Este. Concéntrate. Recuerda. Es una puerta. Que no sé qué. Abre la. Y con una musiquita. Como bien rara. ¿No? Como puras ondas. ¿No? Oui. Como súper extraño. Entonces. En ese momento. Yo recuerdo. No sé. Yo digo que me estaba quedando dormido. Y estaba teniendo un sueño. Así medio raro. Pero. Sí. Sí alcancé a ver. Que estaba como en un vallecito. Donde había como un chingo de. Como un lago. Más bien. ¿No? O sea. Era como un laguito. Y había como muchas montañitas alrededor. En eso. Pues yo entraba como al laguito. Y empezaba a sacar como peces. Y ya volteaba a ver al sol. Me limpiaba el sudor. Y en eso. Pues. Se cortó la imagen. ¿No? Y así fue como que pum. Se apagó la televisión. Y me quedé dormido. ¿No? Pero yo creo que eso es como. Lo más que logré hacer. Tú lo intentaste. ¿No? Sí. Yo lo intenté. De hecho. Fue hace como un año. Te digo que yo. Creo totalmente en eso. Te dije. Pues a ver qué pasa. Y sí. O sea. Es como tú dices. Tú piensas que estás soñando. Pero no. No. La verdad no. Lo intenté con varias personas. Porque yo dije. Esta experiencia no me la puedo quedar yo solita. Más o menos fue similar al tuyo. Pero en cuanto dice. Abre los ojos. Desperte en un sueño. Así como tú lo estás planteando. Desperte en un sueño. Pero al igual que tú. Estaba como en un valle. Pero había un río. Se escuchaba claramente todo. Y yo volteaba. ¿No? Así como de. Ah no más. Está chido. Me gustan mucho los paisajes. Entonces pues estaba yo como que bien acá. De wow. ¿Por qué estoy soñando esto? Y de repente. Se me viene un nombre a la mente. Y escucho que al fondo de mi cabeza me dicen. Que era mi nombre pasado. En ese tiempo yo me llamaba Germán. Vámonos. Germán. Sí, sí, sí. Y tenía 36 años. O sea total. Había alguien que me estaba diciendo. Germán. Tenía 36 años. Y yo estaba parada así, ¿no? Era vato. Vámonos. Y entonces voltó hacia abajo. Y cuando me veo. Pues tenía una playera así como blanquita. Tenía un pantalón vaquero. Unas botas acá mamalonas. Muy chidas. Y tenía una chamarra de mezclilla. Me vi las manos y me quedé como wow. ¿Qué onda, no? Y en cuanto volteo la mirada hacia atrás. Un carro. Me lleva. Caigo al río. Y despierto. No, mamá. Total. No sé qué tenga que ver. Ajá. Pero yo le tengo mucho miedo a la oscuridad de las profundidades. Uno de mis mayores miedos es el mar. Horrible, 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 horrible. Y también me da mucho miedo el río. Me da mucho miedo. Yo también como que identifiqué algo, ¿no? A mí me caga el pescado. No puedo. No tolero el olor a pescado. Tiene mucho que ver. O sea, pero yo creo que es cada quien. O sea, es que no lo puedes. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. No lo puedes. No lo puedes decir a una persona. Hazlo porque te va a pasar. Porque no le va a pasar. Porque ya está. Ya está como que predisponiendo en su mente de. Ay, esto no existe. Eso no es cierto. Pero cuando. Sí, o sea. ¿Qué tal y sí? Y qué tal y no. Solamente. Yo creo que se lo pasé ese video como a 10 personas. Solamente una me dijo. Pasé esto y esto y lo otro. Y otra. Lo hizo enfrente de mí. Y se despertó llorando. No. Y no me quiso decir qué vio. De verdad. Se despertó llorando mi amigo. Y mi amigo es de esos payasos. Cállate. Así fuerte, ¿no? O sea, con una energía fuerte. Y verlo así quebrantado. Me quedé como, wow. ¿Qué habrá visto? Y hasta la fecha no me cuenta. Pero, pues, son cosas que te ponen a pensar. Sí. Está como hardcore. Ya ves que hasta hay un test que dice que supuestamente tenemos 13 vidas, ¿no? Ajá. Nuestra alma vive 13 vidas. Y que tiene mucho que ver con tu cumpleaños. Y yo por curiosa, pues, dije, a ver. Y supuestamente yo voy en mi cuarta vida de 13. Yo creo que por eso soy estúpida, ¿sabes? O sea, yo visto que me falta vivir más. Pues, no sé. Yo igual, eso es como la sumatoria. Ese como coñillo. Y a mí me da que soy 7. 7 u 8. Yo te veo un 13 el año. Yo te veo que ya te voy a otro lado, Carla. Yo creo que ya acabaste. Y fíjate que tiene mucho sentido. Cuando escuchas lo de la teoría del huevo. ¿Has escuchado ese? Está buenísimo. La amo. Las personas que no hayan escuchado ese video. No sé. Que no hayan visto. De verdad. Se los recomiendo bastante. Es un video bastante emotivo. A mí, pues, yo soy muy sensible. Y me puso a pensar en muchas cosas. Y dije, guau, qué hermosa es la vida. ¿Por qué las personas no despiertan? O sea, ¿por qué tan bonito que es creer esto? Pues, sí. O sea, no sé. Yo cuando lo vi, sí me encantó. Es como súper emotivo porque te enseña a querer a otra persona, ¿no? Básicamente decir, bueno, ya, mejor ser empático. Tráele como buena onda al mundo porque, pues, al final del día, no te spoleo más. Checa lo mejor ese video. Sí, sí, sí. Ahí cuando lo veas, me dejas un comentario aquí abajo. Total. Y ya nos dices, no, ¿cómo te fue? O si lo experimentaste. Sí, sí, sí. Y, bueno, y, pues, hablando más como de otro tipo de películas. Otras que me han dado como mucho interesante. No, a mí me encanta Poltergeist. Esa película ahí es como de los súper setentas, ochentas. Como de los ochentas. Esta clásica escena de la niñita donde se recarga sobre la pantalla que se le aparece ahí. No manches, es como, wow. Eso, para mí es un buen logro. Es una buena película. Sí te da miedo si logras sobrevivir los primeros 20 minutos porque sí, el principio es como muy lento. Pero, pues, para reírte un rato o para ver con qué se asustaban tus papás, puedes checarla. Está muy chida. Y otra buena película que he visto, no sé, ¿cuál? ¿Tú cuál has visto? Pues yo, la verdad, soy fan de La Noche del Demonio. ¿Sí? Es una, tiene cuatro películas, pero soy fan de la primera. Y volvemos al mismo tema de antes. La Noche del Demonio, yo creo que bastantes ya la han visto. La primera película habla de viajes astrales. De que el morrito este se cae. O sea, ya lo andaba viendo un demonio. Se cae el morrito y de repente cae en coma. No fue porque se haya golpeado ni nada. Los doctores no sabían ni por dónde, ni por qué, ni por nada. Nada, nada, nada. El morrito estaba ahí, nada más fue en base. Resulta que el batillo se salió de su cuerpo y lo tenían secuestrado un demonio. Nada más. Su papá, que sabía hacer viajes astrales, lo hizo. Bueno, pero para esto, pues, tuvieron que llamar a una medium y todo eso. Película gringa, ¿no? Sí, estaba muy buena. La verdad es que es una de mis favoritas. Y entonces el papá va y lo rescata y, bueno, ya al final, pues, está bastante bueno. Y te digo, o sea, tiene mucho sentido. Ah, porque no es como que me den miedo, sino es, bueno, no miedo que el demonio, sino que es cierto. Yo he tenido viajes astrales. Sí. No sé cómo explicarlo, pero hasta ahora, hoy en día, he tenido dos. Y los dos han sido experimentados en este mes de octubre, que es tan místico, tan inspirador, que tiene las lunas más preciosas. Y es cuando las brujas salen a... A joderte y les pates y a comerse los chamacos. Pues supuestamente, ¿no? Pero las brujas van más allá. Bueno, es la creencia popular. O sea, igual, de experiencias paranormales, no sé, alguna otra que tengas así como súper hardcore. Porque toma en cuenta que falta mi top uno de experiencias paranormales. Entonces, a ver, cuéntame. La que yo te conté era mi uno, o sea, de verdad fue... ¿Neta es? Es como... Sí, pues, la verdad es que me han pasado muchas cosas. Han sido cortas. Esa fue la más larga, yo creo, porque las demás han sido como... ¿Sabes? Pero una vez, después de que pasó todo esto con el cualito, yo estaba con un amigo. Y veníamos ya hacia mi casa, porque se iba a quedar conmigo. Después de que sucedió esto de Juanito, yo no podía dormir sola. Y mi papá no estaba, mi hermano tampoco, entonces estaba sola. Yo no podía dormir sola, entonces, pues, me traía como amigos que me hacían sentir como más segura para que se quedaran conmigo. Veníamos, fuimos por unos tacos, regresamos. Y cuando venimos caminando como las 3 o 4 de la mañana, frío, horrible. Horrible, 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 calador. Y de repente vimos como que en una de esas de las cámaras de la CDMX, estaba sentado un vato así, así agachado. Pensábamos que era algún vago o algo así. No, pues cuando se para, era una cosa enorme, enorme. Y pues nosotros nos quedamos y de qué onda. Y el vato este no me dijo nada más que, ¡corre, Beca! ¡Corre! Corrimos, 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 corrimos. Y se paró y nos venía siguiendo. Por todo, todo, antes de llegar a mi casa, hay un estacionamiento. Pues venía corriendo atrás de nosotros. Y este vato se puso a rezar y todo. Llegamos a mi casa y lo mismo, frío, horrible. Nos tapamos como con cuatro cobijas y no se quitaba el frío. Y, o sea, después de que sucedieron esas cosas, yo ya era más, era más, ¿cómo se puede decir? Frecuente que yo viera ese tipo de... ¿Era cliente frecuente? Sí, sí, sí. O sea, yo llegaba a mi casa y siempre veía un vato que estaba ahí sentado. No sé. Yo creo que igual como el vato, ¿no? Es que, bueno, como sepan, vivimos juntos. Bueno, vivimos cerca. No, pero sí es muy cerca, bastante cerca. De hecho, estamos como a unos departamentos de distancia. Y, no sé, creo que esa entidad, no sé, ¿cómo me llamó? Alguna vez me pasó, retomándolo del 31 de octubre. Y yo diciendo vato. Y yo diciendo vato, no, ¿qué es que esa entidad? Pues sí, regresando un 31 de octubre, yo entonces, en algún momento de mi vida llegué a trabajar en Blockbuster. ¿Te acuerdas de Blockbuster? Sí, hace como un año, ¿no? Creo que ahí conociste a mi hermano, ¿no? Ah, exactamente. Esa es una historia que tenemos que, neta, tenemos que tratar de personas que conoces, pero, no sé, hay que llamarlo como, ¿qué pequeño el mundo es? En una sección así. Porque he conocido gente de formas muy extrañas. Pero bueno, regresando al punto, yo venía de regreso en la motocicleta, en la motocicleta, hace muchos años. Y, este, llego aquí a la casa y eran como la una de la mañana, pues estaba como bastante lejos del loco de estar en mi casa. Y, este, y ya empiezo como, me estacionaba siempre abajo de mi ventana, o sea, ahí sobre la unidad. Dejaba la moto, le hablaba a mi mamá, me acomodé a dejar la motocicleta, ya nos regresábamos nosotros, porque pues tú sabes que, pues está medio fea. Sí, 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 claro. Evitar cualquier pego, ¿no? Entonces, pues ya, me quedo ahí, voy llegando con la moto, y se apaga la moto. ¡Qué pego, güey! Pero se apagó como si le hubieras, así, bajado. Sí, quitado el switch. Es como que, qué pego, güey, ¿qué le pasó, no? Y yo, y le intento prender, no, o sea, no jalaba la batería, y yo así, y ahí me quedé como pendejo con el crank y todo el pego, y no prendí, y no prendí, y chale. Y empezó a hacer este como frío, ¿no? O sea, es que, ese frío... Ese es el típico, ¿sí o no? Es el chido, es el chido, es el que te cala los huesos, ¿no? Y yo dije, no, ya, no, tranquilo, mira, yo me empecé a sugestionar, porque obviamente, sientes ese frío, y pues obviamente también sientes como la vibra fea, ¿no? De que algo va a pasar, algo va a pasar, y yo, no, cálmate, cálmate, hablando conmigo mismo, no, pues a la una pinche de la mañana. ¿Eso fue antes o después de lo que te pasó en la historia anterior? Eso fue antes. ¿Esto fue antes? Esto fue antes. Ok. Esto fue antes, entonces ya has de cuenta que, este, después de ese desmadre, pues empiezo como a intentar arreglar la moto, y, pues, tú sientes cuando te clavan la mirada, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una sensación de, achale, ¿te llama la atención algo? Volteas, no sé, y, y, pues, yo quité en la cabeza, y, pues, no vi nadie, ¿no? O sea, dije, ah, X, ¿no? Sigue chingándole, ¿no? Y ya sabes, checando la batería, y otra vez el crank, y otra vez intentando prenderla con el switch, y, pues, nada, ¿no? De repente vuelvo a voltear, esta sensación, pues, ya era como más de alerta, vuelvo a voltear y veo a un tipo que, para los que no sepan, enfrente de mi casa hay como un puesto como de lámina, ¿no? Y como, ahí luego ponen algunas ofrendas, o ponían una ofrenda en ese momento, y, pues, está el tito, ¿no? Y al lado de, pues, de esta como estructura de lámina, pues, no hay nada, ¿no? Nada más es una reja, no hay forma de que pase lo que te voy a contar, ¿no? Porque, te juro, cuando volteo, veo a este carnal sentado, como a medio de distancia hacia arriba, no sé, como a la altura de los frenos, y fue así como que... O sea, yo lo vi en ese momento, no le tomé como mayor importancia, porque dije, ah, güey, pues, es un güey que está ahí sentado, o sea, así se ve. Me regreso a la moto, empiezo como... Empieza como a girarme ríguita, no mames, pero ahí hay una pinche lámina, o sea, no te puedes sentar, güey, se cae esa madre, ¿no? Y volteo, y esta madre estira el brazo, como que estira su mano y regresa algo así de la ofrenda rápida, y fue así como... Ok. ¿Qué pedo, no? O sea... Sí, sí, sí. Pero fue, tampoco crees que pinche brazo, y como regresó, no, o sea, fue... Rápido. ¡Pum! Y fue así como que, wow, qué pedo. En ese momento, no sé qué hice en la pinche moto, que arranca esa madre. Se arrancó, ¡pum! Eso es esa cosa, esa entidad. Pues, no sé, como que se vio el movimiento de su cabeza hacia arriba, no sé cómo explicarlo. Pero, sí, como un hombre es hombre, levantando la cabeza. Entonces, queda claro. Y, pues, en un momento, pues, subí a la moto y chingas y madre, fui a hacer el estacionamiento. Voy, dejo la moto, y ya es que para llegar a mi casa hay dos caminitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me fui por el lado de las barras, ya regresó a la casa, todavía asomándome a la ofrenda, a ver si no estaba esa cosa, y me subo a mi casa y chingas, ¿no? Llego y, este, abro la puerta y se asoma mi mamá, ¿qué pasó? Y dijo, no, te estás bien pálido, ¿qué, qué, qué te saltaron, te pegaron, qué pedo, ¿no? Yo, no, nada, mamá, no pasó nada. No, pues, planeta, tienes cara de que algo valió verga, ¿qué pasó? O sea, digo, no, es que no me vas a creer. La neta, yo no lo creo, ¿no? O sea, lo que acaba de pasar está bien raro. Te juro que, pues, yo estaba en la entrada, había cerrado la puerta, mi mamá estaba como a la altura de la segunda ventana, y, este, y de repente, le empiezo a contar, pues, oye, mamá, fíjate, pasó esto y esto, me sucedió esto y esto y esto, pues, no sé, no sé qué pedo, ¿no? Y me dice mi mamá, no, no te preocupes, vamos a rezar para que todo se calme y, fíjate, vamos a empezar con el Padre Nuestro que estás en el... se va la luz. ¡Pasó, mamá! Se fue la luz y, de repente, los dos nos quedamos como secos, como sorprendidos, nos quedamos pegados y volteamos hacia las ventanas y los demás departamentos tenían luz, y, güey, Entonces, era así como que, güey, güey, ¿qué pedo, qué pedo, ¿qué está pasando? ¡Dios mío! Sí, sí, sí. Y, de repente, mi mamá agarró y dijo, vamos a seguir rezando, eso no nos va a interrumpir porque, pues, la palabra de Dios, pa, 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 y, pues, terminamos de rezar, nos aventamos todos de acuerdo, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y el credo versión larga. ¡Eso! ¡Chingue su madre! Ese es el chido, ¿eh? No, y, pues, ya, o sea, no sé, en ese momento, yo creo que esas son las dos, las dos que dije, Dios mío, what the fuck, what the fuck, man. Sí, sí, me han pasado como otras chiquillas, Que ves una sombra pasar, ¿no? Y fíjate que me sorprende mucho que me cuentes esas cosas, tú que eres una persona que va más para la ciencia, o sea, yo siempre que he conversado contigo es como, ciencia, o sea, y me parece muy extraño que tú, tú siendo así como eres, no sé, me cuentes esas cosas y, y sabes, o sea, se siente la vibra, ¿no? si tú sientes esto. Sí, está como medio, medio extraño. O sea, me está valiendo la cabeza, o sea, de verdad, de verdad. No, y bueno, es que, no sé, o sea, son momentos, digo, igual, yo soy partidario, como que lo dices, de que todo tiene una explicación lógica, pero yo creo que esos dos momentos de mi vida son como, ¿te marcaron? WTF, ¿no? O sea, solo son un gran WTF. Y siendo sinceros, ¿qué piensas? Pues, no sé, ¿qué fue? Es que mira, científicamente, ¿cómo lo explicas? Obviamente, lo de la motocicleta, o sea, que estoy girando, o que siento la presión, no sé, yo siento que es como igual a su cuestión, o sea, la paranoia, de que tú ya sé que es noche, todo es su estado, que está peligroso, ¿no? Que está peligroso, que traigo moto, ¿no? O sea, y pues, en esos ayeres, pues, no era tan mejillo, no era tan grande, entonces, también me daba como miedo que, pues, me fueron a saltar, aparte, acababa de llegar como, a este lugar a vivir, entonces, era así como que, no, me van a querer, no sé, cualquier cosa, entonces, igual, al estar alimentando esa cosa, porque tú ya traía un registro de, no, cálmate, no va a pasar nada, tú tranquilo, mejor ponte a ver lo de la motocicleta, y pues, tal vez, mi mente me jugó al chueco, el pedo de la luz, no, ahí sí te fallo, o sea, el pedo de la luz, sí es como, porque se puede ir la luz en tu edificio, o sea, ha pasado, ha pasado que tú tienes luz, yo no tengo luz, ¿no? o sea, no es tan normal, pero llega a pasar, ¿no? pero en el momento en el que lo dijo, o sea, en el momento en que se fue la luz, porque terminamos de rezar, y eso no es broma, o sea, en cuanto dijimos amén, se prendieron las luces solas, wow, y fue así como, tú sí, o sea, regresó la luz, pero es muy curioso, ¿no? o sea, como las entes, se van por la luz, o sea, siempre es la luz, tal vez por la oscuridad, por eso siempre está eliminado aquí donde grabamos, o sea, porque fíjate que es cierto, siempre es la luz, o tal vez por eso nos pusieron las luces, ¿no? para que no, ya, ya nos dio miedo, ya nos suban el switch, ¿quién sabe? la gente es maldosa, pero, pues, no sé, yo te creo totalmente en todo lo que viste, y también te creo eso de que, pues, te sugestionaste, pero no sé si te ha pasado que cuando dices, tranquilo, no va a pasar nada, todo te pasa, o sea, todo y todo, todo eso, la ley de Morphe, 100%, si algo va a salir mal, ten por seguro que va a salir peor, sí, claro, siempre, ya, mejor hay que pensar en lo peor para que te pase ya lo que más o menos, ahí como te quedas, ah, bueno, sí, más o menos, pero bueno, pues, este es nuestro primer programa de Radio Cósmica, ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes acá? Pues, ahorita, bien, al rato, ¿quién sabe? No, muy bien, todo muy bien, me gustó mucho conversar contigo, siempre es, es un placer platicar contigo de diversas cosas, me gustó mucho y, este, y pues nada, esto está muy raro, pues, y bueno chicos, vamos comenzando, entonces, no se pierdan la siguiente emisión, la próxima semana, en esta fecha, más o menos, la próxima, la próxima, ya les estaré diciendo que bien, nos vamos a ver, y, pues nada, muchas gracias por escucharnos, hasta luego Radio Cósmica, adiós, y, 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 y,